Me había comprado una caja de habanos en el free shop de Río. Me quise morir cuando me la robaron del bolso. Por suerte, la había pagado con Diners. Protección Diners. Cubre lo que usted compra con su tarjeta durante cuatro meses y hasta 60.000 dólares por año en caso de robo, destrucción o pérdida.